Vamos a ver esta melodía Dice que llega para quedarse esto que dice ¡Ay morenita! ¡A la vega! ¡De la viejona buena! De Santa Rosa pueblito bonito yo vengo Desesperado por verte muy cerca de mí De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que es igual a ti ¡Ay morenita! ¡Eres tan bella! ¡Como la virgen del Tepeyá! ¡Eres tan linda y tan candorosa! ¡Que cada día te quiero más! Y tu boquita apetitosa Que se me antoja para besar Y son tus ojos dos luceritos Que me iluminan al caminar ¡Ay, chacay, chacay! ¡Y apenas me están gustando parientes! ¡Arriba, casas grandes, Arizona! ¡Que ligera, arrende! ¡Ay, morenita! ¡Ay, morenita! ¡Eres tan bella! ¡Como la virgen del Tepeyá! ¡Eres tan linda y tan candorosa! ¡Que cada día te quiero más! ¡Y tu boquita apetitosa! ¡Que se me antoja para besar! ¡Y son tus ojos dos luceritos Que me iluminan al caminar Con semillas de guamuchis Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Que ahora sí soy mujer Y tenías 15 años Apenas los 16 No te la llenándote ¡Eres tan boquita! ¡Y de esa boca! ¡Sobrecita! ¡Mira! Y arriba ¡Choy sin con un ropa! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Bajando con los ojitos del bote! ¡Mira! ¡Mira! Hace mucho tiempo, un día te volví a encontrar, traías tus pulseras de oro, quiero también tu collar, tu regalo me dijiste, al río lo voy a tirar. Ahora déjame aclararte, todo lo que no sabes bien, todo lo que sube y baja, lo debes de comprender, y mi collar de guamuchis, entonces vas a querer. Saludos especiales.